Jocelyn anda hasta que ella se encierra solita y prácticamente como quien dice yo no voy a dejar que nadie me ayude Por la misma razón que a mí nadie me toca la puerta No, es que no busca la ayuda Yo siento que... El problema de Jocelyn es que ella sabemos que es bien delicada y no es malo Entonces las mismas compañeras, las mismas bichas saben que si le iban a tocar la puerta tal vez ella lo puede tomar a mal O se puede enojar No es tanto eso Cuando la beba estaba ahí en la casa nosotros siempre aprendimos de ella a ser como unidas cuando más, cuando nos enfermamos Y si le damos la mano se pone mal o la le se pone mal o alguna de nosotros se pone mal siempre estamos atentas Pero cuando vemos que ella se encierra en el cuarto a veces nosotros le preguntamos Muchas veces le hemos preguntado Jocelyn como estas o como te sentís Nada estoy bien y me voy a acostar Y pum se acuesta Entonces no es como que tratamos de ayudarlo Pero como ella hace un limbo No se le deja Es que por lo menos si desde el principio no surge eso del corazón de la otra persona yo no lo voy a pedir Es que no lo veas así Pero es que por lo menos Yo cada vez que me enfermo yo digo persona Porque es cierto Ustedes pueden ser indiferentes conmigo No me pueden tomar en cuenta ni nada Pero si yo soy enferma y alguien llega a ofrecerme un vaso de agua o una pastilla Allí voy a ver yo que si le interesa a esta persona en el momento más difícil donde uno se da cuenta Ajá es cierto De las amistades o de los compañeros Pero ella como que es vergüenza ¿Joyce? Exacto Si porque nosotros siempre hemos tenido Por ejemplo a veces cuando antes la morra se ponía mal A veces me quedaba a dormir yo con ella por tratar de estar pendiente Siempre hemos tenido eso Pero es que la Jocelyn se... Es que ella se aísla Y es ella Y el problema de ella es que ella... Ella no ve... Mire el problema es que ella no ve que el problema es ella Osea uno a veces se encierra y como yo siempre les digo verdad Que lo que estamos hablando los días es que cada uno tiene su hoyo verdad Osea un hoyo donde uno no se da cuenta de que uno es el que está malo Y todos los demás miramos de que es ella Osea ella puede tener su hoyo yo puedo tener el mío que yo no me doy cuenta Me dicen es que vos estás en el error Y yo estoy diciendo que yo no que yo estoy bien Entonces ella puede estar ahí No pero... Y ella siempre porque dice la vez Si nos hemos acercado algunas veces y sentimos el... No pero fíjense que... Cama... Entonces es como rechazo entonces ella va... Entonces mejor... No pero la otra vez que estaba tirada allí fíjense Estaba tirada allí estaba con una gran fiebre y estaba así nomás va Y yo vengo y me la acerco yo pero dije porque estaba dormida, estaba descansando Y vengo yo y me la acerco y le digo... Y le toque el pañal porque le habían puesto un pañal va... Ah se lo voy a mojar dije yo... Se lo voy a mojar y en medio se despertó Y me dijo... Y conseguimos una colcha... Y le fue a conseguir una colcha y cabal ahí quedó a ratito y después ya se paró Ya le había pasado la fiebre y todo eso... Pero pues si... Se trata de ayudar... Miren la cara... Pero es por eso... No mentira... Si no estuviera yo llorando... No le voy a llorar pero molesta... Entonces... Vaya... Ella... Se... Se... Se aísla demasiado... No busca ayuda porque ella dice yo no quiero molestar a nadie... Osea la manera de pensar de ella es... Yo no quiero molestar a nadie... No quiero que nadie deje de hacer algo por mi... Entonces ella es la que se está aislando... Aunque uno llegue yo se le puedo hacer algo... Ella dice no... Estoy bien... Entonces... Que uno siempre llega a necesitar de las personas... Eso es lo que iba a decir yo... De que... Cuando... Cuando uno está malito pues tiene que reconocerlo... Y como... Como dicen... Que hasta de las mismas piedras... Que son piedras... Y sabe donde encima le llegó a acercar a ella... Y ella no sabe dónde nos hemos puesto a platicar... Onde yo le he visto a ella... Hasta llorando... Si es posible... Y en el cuarto... Ahí donde yo... Trato como acercarme... Y llegarle así... Y tocar algo fondo... Algo así... Digamos... Pero salgo... Salvándole a ella... Y ella sale salvándome... Y sale llorando a la vez... Y... Que... O es que... O sea... No... No lo voy a decir exactamente... Pero... Cosas personales... Ajá... Pero... Pero digamos que... Ella está en el cuarto... Por ejemplo... Cuando fue lo de la herida... Ella se sentía frustrada... Ajá... Se sentía como... Diste... Ajá... Triste... Y toda la cosa... No había algo que hacer... Entonces... Yo llegué... O no me acuerdo... Creo que le toqué la puerta... Y vi que ella estaba mal... Y le pregunté... ¿Qué te pasa? No... No... Estoy bien... Me dijo... Y yo la vi como... No... Bueno... Estaba bien... Y la entré para dentro... Y cerré la puerta... Y quedé con ella... A platicar... La entré... Ajá... Y me quedé con ella... Es que... La Bessy tiene eso... Que la Bessy le gusta... O sea... Ella... Ella no... Ayudar... Es muy diferente... La Lejana... Por ejemplo... Son bastante similares... Entonces... Ellas dos chocan... La Bessy es más dada... A ayudar a cualquiera... Si se puede decir así... Entonces... La Bessy... Con todos los que han llegado allí... Ella en un momento determinado... Siempre ha estado... Para ayudarle... Para explicar... Todo lo de la casa... Para... Para darle recomendaciones... Sobre el trabajo... El canal... Sobre todo... Me imagino que lo has hecho... Con la Bessy... En alguna de otras... Sí... Sí... Pero... Ajá... Entonces... Ella es así... Entonces... La Jocelyn... Por ejemplo... Yo... Yo hablado con ella... Y le puedo decir... Vaya... Si tienes diferencia... Tal vez con la Bessy... Tal vez alguna cosita... Como que... Ellas dos juntas... Porque... Ella se siente así... Y luego... Siente atacada por ella... Y... Y ellas dos atacadas por ella... Y así... Pero la Bessy... Es más... Más así como... Apartada... No suda calenturas ajenas... Como decimos... Sino que ellas dos pueden tener... Ellas dos pueden tener... Sus diferencias... Pero a la Bessy... Le va a hablar siempre las dos... Entonces... Yo sé que ella... En algún momento... Ella sí se le ha acercado a ella... Como... De ayuda... O de amistad... Lo que sea... Pero si ella pone un muro... Una barrera... Y dice... No... No quiero que me ayuden... O no... Ella también... Igual que las demás... Entonces... El problema es ella... Y ella no lo ve... Ajá... Entonces... Ahí es donde está el... El mayor problema de ella... Sí... Porque hasta a veces con los hombres es así... Porque a veces... Con las mujeres puede ser... Pero porque es diferente... A las mujeres... Con todas las cosas que tienen... Rivalidades... Y todo... Pero a veces hasta con los hombres... También es así... Es importante... Y que no se deja ayudar... Entonces... Es bueno... Porque eso le da... Fortaleza... Le da seguridad... Yo siempre le he dicho eso... Y quien es así... Es el papá... Pero... También... Es bueno dejarse ayudar... Cuando uno necesita ayuda... Es bueno dejarse ayudar... Yo... A veces que necesito ayuda... Tanto es la persona... Digo yo... No le caigo tan bien... Pero yo me le acerco... Y yo necesito ayuda... Porque uno... Hay que ser humilde... Sí... Humilde... Pero... Está llorando... No yo... Ni déjela... Espérenme... Yo me estoy llorando... Este... Entonces... Chiclín... Ese pollo... El fuego... Ah... El pollo... Entonces... Sí... Pero... Ya lo hemos conocido... Un año... Ya que está aquí... La chica por acá... Y... Hemos conocido la parte buena... Y la parte mala... Mala... Bueno... Yo diría que... Si lo amas... Un balance general... Yo diría que... Quizás un 20%... Tiene cosas que no nos gustan... A menos a mí... Pero un 80%... Que ha demostrado... Que... Que es una guerrera... Que es responsable... Que es responsable... Ah... Sí... Hasta en ese momento... Ah... Que es la calcamonía... El día que vamos para San Salvador... Ah... No fuiste con la mona... Ah... Ese día... Te pregunté qué pasó... Porque... Ahorita tengo... Desde que estás aquí un año... Tengo dos malas experiencias... De responsabilidades con vos... El primer día... Que llegaste tarde... Y esta vez... Que no fuiste... Ah... Esta vez que no fui... Usted puso... En un año dos veces... Usted puso... Ahorita me preguntabas... El diablo... Yo no... Eso sí... Va... Ahora sí vengo yo... Y me voy a defender... Yo no soy... Yo no soy irresponsable... Ya después me desquite yo... Ajá... Si ven... Dos enfermas nos quedamos... Una... Usted puso... Esa es responsabilidad... Primero... Yo le dije... No fue irresponsabilidad... Porque... En ese punto... No me voy a poner... Ah... Prefiero quedarme dormida... Y me vale... No... Sino que... Por lo menos... Yo le dije a usted... Lo voy a intentar... Aún para lo del ejercicio... Yo le dije a usted... Lo voy a intentar... Y lo hacía... Entonces... Una... Esa noche... Antes... Yo me puse con esa mentalidad... Sé... Y estoy segura... Que quizás no me voy a poder evitar... Es que se meten... No... Pero me puse con eso... Pero me puse... Pero lo voy a intentar... Y aún... Me sonó la alarma... Y aún le escribí a Armando... Y a usted... A mí no... Eso fue otra irresponsabilidad... A mí no me escribiste... No, solo Armando... Solo Armando... Por eso mismo... Te estoy diciendo... Que para mí... Cuenta como irresponsabilidad... Me escribiste... Hasta que yo puse eso... En el grupo... Me escribiste... Eh... No... No fue irresponsabilidad... Y usted sabe... Lo mejor... Pero yo no sabía... Porque a mí no me había escrito... Y estaba bien... Ah... Te lo viste... No te sonó la alarma... Yo no sabía nada... La mona sí me escribió... Pero me dice... La mona... Mire... Fíjese que ando con un dolor de pies... Parece que me dijo... Dolor de no sé qué... En las piernas... Y entonces... O sea... Obviamente no era una... Razón como para no ir a hacerlo... Y no te diste cuenta ya... Verdad... De que si era necesario que todo fuera... Entonces... Eh... Le dije a la mona... Bueno... No le puse nada... Porque otra vez... Mire... Tengo esto... Lo otro... Pues sí... Lo acepto... Pero esa vez no lo acepté... Y yo todavía le puse una cara... Como la carita así... Como... Que le levanta una ceja... Como que dice... No nada... Entonces... Y ya después... Cuando... 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 Ya tampoco apareciste ni nada... Entonces... Fue que dije... Bueno... Si lo que tienen... No es algo de que se están muriendo... Porque me imaginé yo... Que se podía sentir mal... Pero... Mal... Como has estado otras veces... Pues sí... Pero... O sea... Tal vez... Tal vez... Tal vez... Tu forma de verlo fue... Para andar con mal la cara... Mejor me voy... Eso... Verdad... Pero eso no es una razón... Málida para saltar... A algo importante... Así como yo... Así como... Algo así... Como lo de ahorita... Algo... Te pasó algo así... Como la de la Odalis... Algo así... Porque... Porque... Porque la Odalis... Quizás pensó... Para andar con mal la cara... Andar enferma... Mejor me voy a dormir a la casa... Pero es algo importante... Que tenía que estar... Y yo iba a faltar ahora... Porque le iba a decir... Desde las 5 de la mañana... Pero dije yo... No tengo que hacer... Mi lomo asado... Dije yo... No voy a renunciar... No voy a cocinar... Miren... Pero yo... Le voy a ser sincero... Yo nunca he sido... Irresponsable... En un aspecto... Irresponsable... 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 No es... Irresponsable... Nunca he hecho yo eso... Yo... De verdad... En mi... En mi año que he sido... Nunca he sido así... Sí, pero... No, de verdad... Por mi papá... O sea... Para estudiarme... Nunca... Si de verdad... Un día... ¿Dónde está la de mar? ¿Dónde está la de mar? Pero... Para eso... ¿La bandeja? No... Pero te felicitamos... Ahorita voy... Espérame... Te felicito... Yo... Porque la verdad que... Es una de... Una de las bichas que... También le ha puesto ganas... Bueno... Aparte de los retos... Y todo eso... Que vos digas... No lo... No por eso... Pero lo intentabas... Eso es lo bueno... De que... De que dicen... Si corremos... Vamos... Como la mujer... Alejandra... Y a la Norma... No... Es que... Es que corremos... Y se gana... Y se gana... Dice uno que no gana un premio... Pero se gana una experiencia... Es que gana una experiencia... Es que va aprendiendo... No, pero... Y acabando... O sea... Acordate... Ponete esto en mi mente... Porque yo siempre digo esto en mi mente... Digo yo... En cada... En cada reto... Bueno...